Hello, hello, para corregir una información que subí recientemente para aclarar sobre el problema que se había denunciado varias veces, el proyecto de San Luis 3, Santo Domingo Este, y la falta de agua, me informan y me aclaran que la CAS todavía no es la que está trabajando con relación a la problemática de la bomba. Se había dicho que había la bomba que es la que alimenta a los tanques y su sodicho, de paso, la que alimenta a los apartamentos, por lo que los residentes se han visto en la necesidad, en la obligación de llenar sus ajuares de cubetica en cubetica. Ustedes se imaginan subir a un cuarto o tercer piso luego de bajar varias veces para poder llenar sus tanques alternativos, sus pequeños ajuares con agua en este pleno siglo. Pues déjenme aclararle que la CAS, a través de su directora, Giovanni Polanco, ha informado directamente al Departamento de Prensa, de Prensa Libre RD, que los que manejan el proyecto no les han dado autorización a la CAS para que puedan administrar un sistema que les asegure la demanda de agua al proyecto de San Luis, al proyecto Mi Vivienda de San Luis. Por lo que considero algo preocupante, porque me imagino que, tomando el atrevimiento, dígase de sus o dicho, que el asunto del agua, me imagino, me imagino, debe de estar paralizando el hecho de que a la CAS se le dé una autorización, porque todavía están en proceso de construcción. De acuerdo a lo que he visto, por lo menos en San Luis 1, están trabajando lo que sería el inicio de la construcción de la quinta etapa del proyecto. No sé cómo es que se manejan con relación al asunto de este servicio tan básico, por lo que entiendo que para inaugurar y entregar apartamentos a miles de familias, tienen que hacer un levantamiento de acuerdo a las necesidades básicas de los ciudadanos. No pueden entregar a miles de familias, no pueden entregar a miles de familias, no pueden entregar a miles de personas que van a estar viviendo ahí ya permanentemente apartamentos, si todavía el sistema de administración de agua que tienen hasta ahora disponible son pozos, pozos, señores. Lamentablemente, durante estos tres últimos meses, ha habido denuncias, quejas a través de los medios de comunicación por esta falta de interés con relación a la falta de agua en San Luis 3 específicamente. Desde la inauguración de la obra, hace más de un año, se ha visto quejas con relación a esto. Y de manera particular, yo me había cohibido en varias ocasiones hablar de un tiempo para acá sobre el proyecto y las cosas negativas que estaban sucediendo. Porque habían personas que se imaginan, quizás, que las informaciones no me llegan, pero las informaciones que me habían llegado eran directamente a mí, sobre mi persona y el trabajo que he venido realizando con esta comunidad. Han dicho, y me ha criticado, de ser una persona que habla cosas negativas en esta plataforma. Por lo que me había un poquito molestado el hecho, porque entiendo que el deber de un periodista es exponer las problemáticas para que las políticas públicas, a través de sus funcionarios de turno, abogen por que las cosas, los servicios básicos, estén en orden. Y lleguen a todos los ciudadanos que, al igual que usted y yo, pagamos impuesto. Que al igual que usted y yo, que somos beneficiarios, propietarios de un apartamento, a través del plan Familia Feliz o el plan Mi Vivienda, pagamos un préstamo hipotecario a través del banco o en reserva. Entonces, mientras hayan situaciones que tengan que denunciarse, esta señorita que está aquí, bueno, no tan señorita, ¿verdad?, porque tengo dos hijos y estoy casada. Esta señora que está aquí, esta servidora, a través del periódico Prensa Libre RD y otros medios, siempre ustedes pueden contar con ella para lo que sea necesario. Para lo que sea necesario, señores. Yo no voy a dejarme llevar por los malos comentarios, porque si nos llevamos de eso, fracasamos. Recordarles que todo emprendedor, toda persona soñadora, todo el que tenga un proyecto, siempre van a tachar las cosas negativas, porque a raíz de eso uno tiene que motivarse para seguir echando hacia adelante y no dejarse llevar por las cosas negativas. Hay un problema con el asunto del muro que divide el proyecto de San Luis con los barrios que están afuera. Por esta misma plataforma les voy a recordar que varias veces se hizo las denuncias a través de los mismos videos que llegaban y se compartían en los grupos y también me llegaban a mí. Gracias a esas denuncias constantes, se pudo levantar cinco o seis líneas de blog. Hasta el momento no se han reportado más problemas con esa entradera y salidera de algunos intrusos que no viven ni siquiera en el proyecto. Pero esa cosa no me la dicen, solamente se quejan de lo negativo. Y por un momento le había dicho a varios beneficiarios que a mí no me molestaran, que no me molestaran con el asunto del proyecto. Había un problema de que esta misma que está aquí sugirió a las mismas personas que viven allí que hicieran tipo de ferias. Esta fue la que hizo la idea de que a través de las juntas de vecinos se organizaran para que ustedes mismos crearan y fortalezcan una comunidad. Pero eso no lo dicen, solamente hablan las cosas positivas de Brita Félix. Entonces, vamos a valorar, vamos a valorar a las personas que realmente se preocupan porque las cosas funcionan bien. Recordarles que esto es una servidora, ¿verdad? Soy una madre, ciudadana, emprendedora, profesional, que yo reconozco cuáles son las consecuencias de hablar cosas que no tienen sentido y cosas que no aportan, que no aportan en nada. Hay mucho contenido de basura que ustedes ven y yo no digo nada, sin embargo, el sistema está contaminado por todos lados. Entonces, yo voy a dejarme provocar por comentarios que vienen de la misma administración directamente de condominio donde esta joven paga mensualmente, mes por mes, su mantenimiento. Al igual que mucha gente que no se mete con nadie, que paga tiempo su préstamo hipotecario. Entonces, déjenme saber ustedes, cualquier cosa, ustedes saben que pueden contar conmigo, pueden dejar sus comentarios si están a favor o en contra de mis opiniones. Y recordarles, como siempre, que tienen disponible a esa servidora y la prensa en cuanto a las cosas que sean necesarias y positivas para la comunidad y la ciudadanía. Es cuanto, ahorita Feli se despide y nos vemos en un próximo contenido. Bye, bye.